A ver quién se acuerda, Riff en obra 1983, Riff en acción, ¿con qué tema empieza el disco Riff en acción? Riff en acción, ¿no? Riff en acción, ¿no? Riff en acción, ¿no? Si conoce una oscura, ¡faginación! Queremos seguir el escrito, queremos agitar el escrito, ¡faginación! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!